No hay sol, no hay soledad Mis labios van surcando piel, buscando tu humedad Va por ti, brota de ti Como un pincel estás pintando el cielo de gris Tú llueves en mi vida como un temporal Y me azotas la cabeza contra el muro de tu corazón Amor Me bebo el aguacero que me da tu ser Rompo todos los parabas Quiero empapar mi alma de ti Amor Despiertas mis pasiones con solo llegar Y me excitas con tu aliento Y babeo como un niño de mamar Soy yo Un vendaval Velocidad de trueno Quisiera hoy alcanzar Romper Contra tu piel Y como un rayo nuestro cielo Hacerlo llover Tú llueves en mi vida como un temporal Y me azotas la cabeza contra el muro de tu corazón Amor Me bebo el aguacero que me da tu ser Rompo todos los paraguas Quiero empapar mi alma de ti Amor Despiertas mis pasiones con solo llegar Y me excitas con tu aliento Y babeo como un niño de mamar No hay sol No hay soledad 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 Gracias.